chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos se encuentren muy bien de salud y siempre por favor como le acabé de indicar a nadie siempre una sonrisa y a todos en especial siempre la actitud positiva si en eso y ahí vamos nosotros a ver que todo nos va a salir muy bien listo lo primero que vamos a ver para la hora de texto por favor para la hora de texto van a leer la página de la página 18 a la 25 18 a la 25 de la obra literaria aquí van a poner personajes principales 18 a la 25 al lado izquierdo personajes principales pero que eso estamos haciendo luego al lado derecho personajes de la página 21 al lado derecho personajes de la página 21 verán que les estoy indicando cómo deben presentar al lado izquierdo personajes en total hacemos un listado al lado derecho personajes de la página 21 y acá la regla de tres bien entonces está lo difícil chicos en hacer el trabajo de obra literaria sí Anaíl le dicen podría repetir las páginas de los personajes principales por favor 18 a la 25 gracias ya me parece que eso no es nada difícil poner personajes principales listar todos los personajes principales de la lectura 18 a la 25 aquí simplemente poner personajes principales la página especificada es la página 21 personajes principales página 21 y acá al lado derecho o en la parte inferior hacen la regla de tres no es nada difícil chicos si estamos de acuerdo por favor luego para el portafolio chicos he tenido muchas dificultades para calificar qué es lo que van a hacer ustedes o qué es lo que debían hacer en cada una de las materias matemáticas ciencias naturales cualquier materia en este caso debían crear una carpeta que diga segundo quimestre eso deben crear una carpeta que diga segundo quimestre dentro de esta carpeta van a crear o debían crear cuál una que diga primer parcial y otra que diga segundo parcial en este momento en que carpeta estamos guardando todo aquí aquí estamos guardando todas las actividades hasta cuando les indique que ya empiecen a guardar en cuál en el segundo parcial eso es lo que deben hacer o eso es lo que debían tener hecho y aquí en el segundo parcial cuando yo ya les indique vean chicos ya empezamos el segundo parcial del segundo quimestre ahí empiezan a guardar todo aquí y ahí se les resulta a ustedes les resulta más fácil organizar su información y también les resulta más fácil y nos resulta más fácil a todos los compañeros la calificación del portafolio díganme si es que esto no me entendieron por favor chicos esto es para cada materia oírame bien para cada una de las materias y no es nada del otro mundo cada en cada materia van creando esto y los dos parciales se acabó porque hay ocasiones y he visto en a los estudiantes de ese cuento a décimo año que empiezan a guardar todo en el mismo sitio todo 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 el primer parcial ahí ponen ahí se ponen a distribuir primer parcial primera semana segunda semana eso yo no quiero toda la información van guardando ahí se acabó si estamos claros alguien que no me entendió esto muy bien chicos empezamos la clase del día de hoy primero la fecha primero la fecha chicos segundo como les había mencionado en la mañana lo que le había indicado a dylan y había indicado a todos los que estuvieron ahí presentes del momento que yo les daba una indicación por favor vamos a hacer las cosas más sencillas y por una equivocación que tuvimos el día de ayer tuvimos digo porque hasta yo tuve esa equivocación el día de ayer por cuestiones de escuchar y escuchar cosas que me dijeron entonces en este caso chicos vamos a aprender algo nuevo el día de hoy para que usted pueda resolver las ecuaciones de segundo grado con que por medio de la factorización vamos a aprender dos fórmulas la una ya sabemos escucharán bien la una cuál es para encontrar el vértice x igual a menos b sobre dos a para encontrar el vértice quizás esta ya sabemos esta ya sabemos otra fórmula que yo le voy a llamar discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac usted se dirá bueno y esto para qué esta fórmula utilizamos para ver si es que cuántas soluciones tiene mi ecuación si tiene una solución tiene dos soluciones o no tiene solución verán que yo anteriormente ya les indiqué algo entonces aquí si es el discriminante es mayor a cero dos soluciones si es que es mayor a cero si el discriminante es igual a cero una solución si el discriminante es menor a cero no tiene solución si estamos de acuerdo chicos hasta ahí por favor recuerden que aquí voy a hacer gráficos pequeños dos aquí dos soluciones teníamos esta solución aquí una solución solo un punto y no tiene solución cuando está la gráfica por ahí recuerden chicos eso ya vimos esto ya vimos que nos faltaba ver esta formulita para qué para que usted pueda verificar si es que existe o no existe solución cuántas soluciones existen alguna inquietud hasta ahí chicos por favor alguna pregunta no ya esto debemos saber solo estas dos fórmulas y van a ver que nos resulta sencillo no puede realicen por favor no puede realicen Vamos a repetir el ejercicio que hicimos el día de ayer. Dicen como el título. Aquí. Solución de ecuaciones de segundo grado por medio de la factorización. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. 9X cuadrado. Más 5X. Es igual a 9 cuartos. Negativo. ¿No es cierto? Ese era el ejercicio. Ustedes saben que toda ecuación debemos igualarle a cuánto. A cero. ¿Ya estamos claros? Chicos. Entonces aquí. ¿Qué nos quedaría? 9X cuadrado. Más 5X. Más 9 cuartos. Igual a cero. Ya. Está mi ecuación. Es una ecuación completa. Listo, chicos. Entonces aquí. Lo primero que vamos a hacer. A encontrar los coeficientes. A es igual a 9. B es igual a 5. Y C es igual a qué? 9 cuartos. El orden que usted va a trabajar para nosotros poder establecer si es que existe solución o no es lo siguiente. Primero el discriminante. Luego encontramos los vértices. Eso al final. Discriminante. Es igual. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula, chicos? ¿No escucho? B al cuadrado menos 4ac. Ya, muy bien. B al cuadrado menos 4ac. Esto utilizamos para ver si es que existen soluciones. No existen soluciones o existe una sola. Bien. Entonces aquí. Discriminante es igual. ¿Cuánto vale B? 5. 5 elevado al cuadrado. Menos. 4 que multiplica. ¿Cuánto vale A? Vale 9. ¿Cuánto vale C? 9 cuartos. Listo, chicos. Simplificamos. ¿Y qué me queda? Discriminante es igual. 25 menos 81. Discriminante. ¿Cuánto es la discriminante aquí? 25 menos 81. Chicos. Menos 56. Menos 56. Ya. ¿Qué me dio el discriminante? ¿Mayor, menor o igual a cero? Menor. Menor a cero. ¿Qué nos dijo en el cuadro que les di al litigio? No tiene solución. No tiene solución. Es decir, ¿qué mal haría yo en ponerme a qué? A factorizar esto si es que no tiene solución. Lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer, encontrar qué? El vértice. El vértice. ¿Cómo encuentro el vértice? Recuerden ustedes que el vértice encontraba, B es igual, perdón, X igual a menos B sobre 2A. Listo. Listo. X sería igual, menos 5 sobre 18. ¿Sí o no? Listo. Ya tengo la X. ¿Qué significa que este gráfico va a estar de esta manera? No sé dónde sea, puede ser aquí, pero no va a tener corte con los ejes. En este caso, perdón, no va a tener corte con el eje X. No va a tener. Va a estar, en este caso, puede estar aquí, puede estar acá. Nada más. O puede, en este caso, ¿por qué? Porque es positivo. Únicamente así puede estar. ¿Sí o no? Porque no tiene cortes con los ejes, con el eje X. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Listo, chicos. Otra cosa que también debí indicarles es cuidado en este caso. Lo que ayer pasó, la inquietud que tuvo Dylan en este caso. No se reemplaza este valor acá. No. Sino el valor cuando tengo solución. Ahí nos va a dar esta igualdad. Cuidado, chicos. Cuando tengo el valor de X1 y X2, ahí sí puedo reemplazar acá y decir que tengo la solución. ¿Sí estamos claros, Dylan? No este valor. Cuidado. No este valor. Esa fue la confusión y ahí empezó todo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Dylan. Ya. Entonces, ahora, para encontrar Y, ¿qué sería? Y es igual 9X cuadrado. 9X cuadrado más 5X más 9 cuartos. Ya tengo esto. Ya tengo esto. Entonces, aquí simplemente, ¿qué debo hacer? Reemplazar 10 igual a 9 que multiplica. ¿Cuánto tengo? Menos 5 dieciochoavos. al cuadrado más 5 que multiplica a menos 5 dieciochoavos. más 9 cuadrados más 9 cuartos. ¿Sí? Más 9 cuartos. En este caso, cuando ya tengo todo esto, debo simplemente, ¿qué? Encontrar el valor de Y. Aquí sería 9, dieciocho al cuadrado. ¿Cuánto sería, chicos? Dieciocho al cuadrado. ¿No sabemos? 324. 324. Menos 25. Por, sobre 18. Más 9 cuartos. Hagan esa operación. Y me dan el resultado. Rapidito. Hagan esta operación, que sería. 9 que multiplica 25 sobre 324. Menos 25 sobre 18. Más 9 cuartos. ¿Cuánto sería esa parte? ¿Ya? Chicos. ¿Cuánto me dio? 14 noveno sale. ¿Cuánto? 14 novenos. Ya. Bueno, yo simplemente voy a poner aquí. Y es igual positivo. Sí. Miren, entonces, ¿en qué cuadrante nos sale? En el cuadrante número 2. ¿Por qué? X es negativo en el cuadrante 2 y la Y es positiva. Dense cuenta, entonces, no hay cortes con el eje X. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Nos resulta más fácil esta forma de resolver las ecuaciones para, primero, observar si es que tiene o no tiene solución. Si es que tiene solución, elaboramos qué. Realizamos la factorización. Si no tiene solución, ¿para qué vamos a hacer la factorización? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Chicos. Sebastián, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ya, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a hacer, por favor, X cuadrado menos 10X es igual a 0. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Ya. Listo, chicos. X cuadrado menos 10X es igual a 0. Muy bien. Primero, los coeficientes. ¿A cuánto vale A? Uno. ¿Qué vale A? Uno. ¿Cuánto vale B? Menos 10. Menos 10. ¿Cuánto vale C? Cero. Cero. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte. Entonces, aquí. Primero, el discriminante es igual a B cuadrado menos 4AC. Listo. Discriminante es igual a B cuadrado, 100. Menos 4 que multiplica 1 por 0. Entonces, discriminante es igual a 100. ¿Es mayor a 0? Chicos. Sí. Sí. ¿Cómo es mayor a 0? Volvemos a anterior y vemos cuántas soluciones tiene si es que es mayor a 0. Dos. Dos soluciones. Muy bien. Entonces, sí puedo factorizar. Cuando yo veo que es mayor a 0, puedo factorizar. Primero, entonces, X igual a menos B sobre 2A. Mil. X sería igual. ¿Cuánto vale B? 10. Sería menos 10 sobre 2. X es igual a cuánto? A 5. Ya tengo el vértice. La X. Y sería igual a qué? X cuadrado menos 10X. Entonces, 10 es igual. ¿Cuánto vale? Menos 10 al cuadrado menos 10 por menos 10. 10 es igual a cuánto? A 0. Entonces, aquí tenemos el vértice ha sido igual a qué? 5,0. Ya tengo el vértice. ¿Qué me falta ahora? Encontrar los cortes. Y para encontrar los cortes, como tengo dos respuestas aquí, debo factorizar. ¿Sí? Sí. No, no, no. A ver, pregúntenme. Si es que tiene alguna inquietud, pregúnte. Como tengo dos cortes, ahí sí tengo que pagar. A ver. Escucho. Como me salió aquí que el discriminante es mayor a 0, tengo dos cortes. ¿No es cierto? Entonces, aquí voy a copiar. X cuadrado menos 10X es igual a 0. Aquí, fíjense. Es simple. ¿Cuántos términos tengo? ¿Cuántos términos tengo? Dos. Dos. Miren, para no hacernos lío con todo, simplemente obtengo factor común. Vean, porque la X se repite en los dos términos. Factor común. X. X cuadrado para X me queda X. 10X para X me queda 10. Es igual a 0. Listo, chicos. Entonces, ahora, cada término debo igualar a cuánto? A 0. X1 es igual a 0. X menos 10 es igual a 0. Verán que ya tengo en un valor. Luego, X2 ha sido igual a cuánto? A 10. De espejo, ya tengo los dos valores. ¿Sí estamos de acuerdo? Miren. Esa es la forma fácil. Lo que aquí, sí les pido, por favor, chicos, que usted, usted se acuerde o repase, estudie, en este caso, lo que es factorización. Factor común, trinomio, diferencia de cuadrados y todo lo que hemos visto anteriormente. La factorización. La factorización es como las tablas de multiplicar. Si usted no repasa, se va a olvidar. Y usted está viendo que estamos utilizando factorización. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Van a hacer un ejercicio similar a este. El literal D. Literal D. ¿Qué página le hice? ¿Qué página estamos viendo? Página 132. El 152 ejercicio número 2. Literal D. Que es similar a este. No se olviden. Primero que. Los coeficientes. Segundo. ¿Qué? El discriminante. Tercero. El vértice. Y si es que el discriminante es mayor o igual a cero, factorizar. Caso contrario, no hacemos nada. Rapidito, chicos. Tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. Gracias.